Por fin, por fin, por fin ha llegado la maldita beta y por fin la he podido descargar, maldita sea Vale, vamos a jugar la primera partida, no os puedo prometer nada porque es la primera vez que juego Por lo tanto, hemos cogido la primera clase que nos hemos encontrado porque tiene unas ganas de pegarme en una partida que te cagas Vale, así que veis que tengo la ARX, la ARX no, ARK7, vale, ya estoy todavía con Advance Warfare Esto no se parece a Advance Warfare todavía para nada, es decir, lo que son los controles Evidentemente son los mismos, pero hay cosas diferentes Por supuesto, tenía muchísimas ganas, chicos, de traeros al canal la beta de Black Ops 3 Pero muchísimas, o sea, ayer estuve viendo como los youtubers hacían directos de la beta Y tenía un... estaba con todo el hype ahí en la boca, con unas ganas de jugarlo que te cagas Así que bueno, dicho todo esto, he cogido, madre mía, la primera baja La primera baja Ya os digo, no esperéis nada, no es Advance Warfare, no he jugado nunca Es la primera partida que juego, madre mía, me han cegado Madre mía, recargo y muero recargando, maldita sea, tío Maldita sea Este tío me ha reventado Pero cómo me ha reventado así Bueno, vamos a intentar, vale, voy a intentar hacer lo siguiente Vale, el glitch Tengo... eso os lo quería explicar Tengo el tipo de jugador, el tipo de guerrero que tiene el truco este del glitch Que lo que hace es básicamente, cuando estás en peligro, le das al L1 y R1 Madre mía, si tienes tiempo, evidentemente Y apareces unos metros más atrás de donde estás Por donde habías pasado antes ¿Para qué? Para que no te maten Bien, este arma... la verdad es que... ¡Oh! Vale, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Dejote, está muerto, tranquilo, relaja el culo Por aquí hay un pavo, por aquí hay un pavo Madre mía ¡Move, move! Vale, perfecto ¡Qué chulo, tío! Ostras, para hacer una beta está muy bien, eh Está muy conseguido Y la verdad es que me está gustando bastante Llevamos... un minuto y medio o dos minutos, no más, eh Pero... mola Esto mola mucho Tenía muchísimas ganas de traeroslo al canal, maldita sea ¿Vale? Ojito Vale, no hay nadie Lo que os decía también al principio Que es que me lío a veces Vale, aquí hay un tío que está escuchando algo de mí Pero bueno, es lo que hay Lo que os decía Que no esperéis que haga aquí unas pedazos de rachas que te cagas Es la primera partida ¡Ojo! Y debajo del agua se puede disparar, maldita sea Se puede disparar debajo del agua No esperéis que haga una partidaza, lo que os decía Porque es la primera, ¿vale? Lo siento mucho Pero es que quería traeros al canal Entonces me he puesto el reto de, por lo menos Primero No quiero quedar el último Eso... garantizado Esto os lo puedo garantizar ya Tampoco tanto Pero bueno, vamos a intentarlo Eh... Tampoco quiero que... que la... ¡Uh! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Estoy como un puto Toma, te está aquí a la izquierda Me cago en la madre que lo parió Vale Tampoco... eso es lo que os decía Es que me pongo nervioso, tío Estoy muy hypeado Estoy nervioso Estoy... noob Porque es la primera partida Así que... Entendedme Es complicado Es muy complicado Vamos a ver, vamos a ver Por aquí hay gente, por aquí Míralo Ahí va Ahí va Míralo Ahí, ahí, ahí Madre mía, que lejos está Madre mía, que lejos está Y lo segundo que quiero conseguir Por aquí me ha salido un tío Por aquí me ha salido uno Es por lo menos eso Eh... que no me maten Más de lo que mato yo Así que si hago cinco Pues si hago cinco bajas Ojo Me cago en que ha hecho este Madre mía Me ha reventado el culo Tres, cinco Vale, 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 vale Chicos, vámonos Vamos a intentarlo, va Que no sea porque el intento No sea bueno Evidentemente Yo voy a jugar muchísimo a la beta Voy a grabar muchísimos vídeos Sobre todo hoy Voy a grabar muchísimos vídeos Que es el primer día Y luego los iremos comentando Iremos viendo clases Iremos viendo cosas Para que vosotros Ojito Que me han... Madre mía He hecho lo del glitch Madre mía Y encima me revientan Me cae huele a leche 28-42 O sea, la partida está perdida Seguro, evidentemente Tres, seis Esto hay que recuperarlo Esto hay... Pero es que tampoco me conozco Los malditos mapas No me conozco los mapas No me conozco los respawns No me conozco absolutamente nada Pero bueno, evidentemente Eh... Yo sé que me vais a perdonar Lo sé A lo mejor no Sí, sí, sí Dejote, te perdonamos Eres buena gente Y has querido traernos al canal esto Así que... Vamos para allá Vamos para allá Me cago en Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vengador Ojo Míralo Míralo Que no le doy Asistencia Me cago en la leche La asistencia Ya estamos con las asistencias Vamos a intentar mejorar esto Oh, que puedo ir por las paredes No me acordaba Perfecto Vale, vale Vale Vamos a seguir un poquito el mapa Importante también que... Que por eso os quiero traer la beta Para que conozcáis los mapas Yo no soy el típico campero Que se pone... Ya sabéis que me da mucha rabia Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Míralo Se lo ha llevado Se lo ha llevado con el carrito del helado Perfecto Vale, ¿podéis por aquí abajo? Sí Sí, sí Vale Con la X se sube Perfecto Vamos para arriba Salta... Madre mía Tienes que gráficos, ¿no? La verdad es que está muy chulo Está muy chulo Muy chulo, muy chulo Muy chulo Me gusta Me gusta Black Ops 3 Y ya lo tengo ¡Ojo! Me cago en la madre que me parió Además, también, ya sabéis Las ventajas Pues tampoco tengo las ventajas Que normalmente me gustan ¿Por qué? Porque acabo de empezar Maldita sea Encima están en inglés Vale, vale, vale Madre mía, chaval Vaya tiraco Vaya tiraco 41-59 Todavía nos van ganando Maldita sea Vamos a buscarlos Por aquí ¡Míralo! Detrás Míralo Se lo ha cargado el compañero Perfecto Vale Aquí hay uno Glitch Es que me pongo nervioso Lo siento Me pongo nervioso Maldita sea Me pongo muy nervioso Vale, está ahí Está ahí Perfecto Se lo ha llevado Vamos a buscarlos ¿Dónde estáis? Enseñadme la colita Ratitas Míralo Ahí hay uno ¡Oh! Vale, perfecto Perfecto, perfecto Tengo unos ¡Oh! Mierda Mierda Mierda, mierda 8-9 Estamos intentando Acortar las distancias ¿Eh? Lo intentamos No sé si lo conseguiremos La idea es que sí Os lo he prometido Lo prometido es deuda Vamos a reventar aquí A todo el que podamos La partida yo creo que está bastante perdida Pero El bajas muertes Es lo que viene siendo El intento De llegar al Al emparejamiento Si hago Vale, será un No, un 5-5 ya no puede ser Un 10-10 igual sí O un 11-11 Un 12-12 A ver si lo consigo Venga, ojo Me escondo Madre mía Que me caigo Que me caigo Vale Se ha ido ¿Dónde está? Míralo Se me ha perdido ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me cago en la leche, tío Que la gente se me pierde aquí Vale, se habrá ido por aquí arriba Fijo Míralo Vamos Ah, no, está abajo Está abajo Sal por aquí Izquierda Míralo 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 Que te pensabas tú Que te ibas a escapar, ¿eh? Y tú también Que estabas con él, ¿eh? Estabas juntitos, ¿eh? Mamones ¡Ojo! Cago en la leche Doble kill 10-10 10-10 56 Bueno, me parece que es a 75 esto O sea que nos matan una vez Y estamos jodidos Pero bueno No está mal No está mal Hemos acabado la partida Si os ha gustado el vídeo Me gusta favoritos Evidentemente he intentado Traeroslo lo antes posible Hemos conseguido el 10-10 No hemos quedado los últimos Por lo tanto Vamos a ver el Lolo este Madre mía Tengo que acostumbrarme mucho A los controles Tengo que acostumbrarme A que no se hace El salto con Y el daseo Así que Nada Lo dicho Nos vemos en el próximo gameplay Y voy a seguir grabando Cositas para vosotros Un saludete Y chao, chao